Y nos vamos de 2010 a Caorita Y fiujando carnaval y yoki festival Dicimos el patricio, vuelo desde el carnaval Y un sé, dime un sé Ruy a la mía, un sé, dime un sé Y te pare, pare, como no hay de pared Ruy a la mía, un sé, dime un sé Y te pare, dime un sé Y te pare, dime un sé Tú baila, baila, sí, conmigo aquí, aquí Tú baila, baila, sí, conmigo aquí, aquí Y nos pare, y nos pare, y nos pare Y nos pare, si bailas, y nos pare, si gozas No, 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 no Por la manito arriba Y que santa, que santa y brinca Con cuatro guajibumbas, Virgenizo venezolano Todo aquel que tenga un mal se lo lleva el diablo Con cuatro guajibumbas, Virgenizo venezolano Todo aquel que tenga un mal se lo lleva el diablo Todo el mundo brincando Diablo, diablo, y el subscribing a Obama Es que goce que baile ese diablo Anybody my heart Es que voy a quemcharse ese diablo Y el subscribing a Obama Es que goce que bailes ese diablo Viiyonpers my heart Y donde están los mochicheros Y tú vas a bailar, y yo sé que vienes a gozar Y este es mi ritmo, ritmo muy tradicional Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando Cali sonrico para bailar Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando Cali sonrico para bailar Vamos a ver, rico rico, vamos Y tú vas a bailar y tú vas a gozar Vamos a ver, rico rico, vamos Cali sonrico para bailar Y aquí tengo mi gente gozando La 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 y la 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 y la 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 De soca tofaya, de soca de bacana De soca tofaya, de soca de festival Y en igual de id y danse Cali sonrico para novar Y aquí tengo mi es�ville, cali sonrico para bailar De soca tofaya, de soca de falla De soca de festival De soca to faya, de soca de festival De soca de festival Y todo el mundo aquí bailando Y todo el mundo aquí gozando You ready? You ready pa' que to dan? You ready? You ready pa' que to yo? You ready? You ready pa' que to dan? You ready? You ready pa' que tohan? Ya, ya, so cutú ranoula So cutú yo put dick walk So cutú ranoula Kanáwar 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 kahá Kanáwar kanáwar Oh Kanáwar kanáwar Oh Kanáwar 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 when I Weiss Kanáwar kanáwar kapta Kanáwar 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 Aguacalo, 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 aguacalo